Estás en sintonía, en Boricuaraifradio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Quiero el remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, no, no, que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantado, calmao que yo voy en camino amor, calmao que yo quiero contigo. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Voy pa' contarle mis respetos a tu almohada, mientras tanto haga bobby de llamada, me manda fotos postigos mostrando todo todito. Cuando llegue, despertamos la cama. Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir, que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir, que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu plaza Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu plaza Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin filo automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Y siempre sirve una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pon, 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 pon Ponle carne a misas, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pon, 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 pon Ponle fuego a misas, son, 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 son Chocate eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fin a mi mareo, ahora sin pijama, sin pijama La, 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 voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, vivir La, 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 voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Y así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué Llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente Voy a bailar Voy a bailar Pa' qué llorar Pa' qué sufrir Empieza a soñar Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida es una No sé cómo pedirte perdón Soy tan tonto al dejarte ir Sé que no merezco estar a tu lado Pero, por favor Te lo pido ¿Dónde estás? Quiero verte, amor Tengo tantas dudas De volver a verte Hace mucho tiempo Que no sé de ti Ya mi vida Tiene un rumbo Diferente que He vuelto a reír He vuelto a existir He vuelto a ser parte De mí No No quise que acabar así También formas parte de mí Perdóname, amor Comete un error Y ahora ya no tengo valor Te pido que vuelvas por favor Tanto 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 que lloré por ti Mi corazón sintió morir Mi mundo acabó cuando me dijiste adiós Dese a Dios que me costó Llorar por tanto dolor Ya regresa por favor Ya regresa por favor Ahora me olvidé del pasado Me olvidé del dolor Con otro amor En mi vida hay alguien que me dedica El amor que tu ser me negó Por favor Por favor ya no reproches mi error Te suplico me perdones amor Hoy me alejo para siempre de ti Hoy empiezo a morir ¿Tú crees que me he olvidado de tantos momentos que pasé junto a ti? Sé que quedará en mi recuerdo Tus ojos, tus labios, besos que te di Junto a él me siento más que feliz Con su cuerpo hoy he vuelto a vivir Ya no me llenas No me lastimes Solo déjame morir Tanto Tanto que lloré por ti Mi corazón sintió morir El mundo acabó cuando me dijiste adiós Ese adiós que me costó Llorar por tanto dolor Ya regresa por favor Ahora me olvidé del pasado Me olvidé del dolor Con otro amor Yo sé que un día volverás Ahora me olvidé del pasado Con otro amor Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro Y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro Y ya Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Cómo es No le vamos a bajar Más nunca, mamá Pa, 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 baila Báscate, báscate Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Los sueños de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro Y ya No te lo voy a negar Estamos claro Y ya Lo que he visto de ti, mami No es normal Pero no te preocupes Que soy anormal Sé que a tus amigas No le debemos gustar Eh Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos esto Y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro Y ya No te lo voy a negar Estamos claro Y ya Pa, 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 baila Placata, placata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Voy a verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Jugamentos Hipocresía Morir de ser Teniendo tanta agua Morir de amor Viniendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Hoy al verte Comprendí que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de ella Vives tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más Que a mi vida Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Finiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Eso Eso Hipocresía Morir de sed Con tanta agua En mis sonrisas En mis sonrisas Cuando el llanto No sé cómo lo hago Queriendote tanto Que hipocresía Morir de sed Con tanta agua Si a su lado Estás contenta Ay de qué me sirve Lo que yo te quiera Que hipocresía Morir de sed De sed De sed Con tanta agua De sed Con tanta agua Que hipocresía 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 Volvió Romel Hunter Que seas feliz Yo muriendo de sed Ya encontraste a alguien Que beba tu miel Que seas feliz Ya me conformé A no respirar tu aire Ni rozar tu piel Quedan los fantasmas Que me invaten Por las noches Y me obligan Recordar Que no volverás Se acabó El amor Del que tanto Resumía Se acabó El cariño Del que tanto Me sorprendía Se acabó Que seas feliz Que seas feliz Se acabó Quedan los Que miran los Se acabó el amor del que tanto resumía. Se acabó el cariño del que tanto me sorprendía. Se acabó el amor del que tanto resumía. Se acabó el cariño del que tanto me sorprendía. Se acabó el cariño del que tanto resumía. 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 Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris Y tu luz alumbró, donde nadie pudo entrar Donde había oscuridad, ahora estás tú Todo es perfecto en verdad, nada tengo que inventar Eres vida, eres más de lo que siempre soñé Necesito de tu fe, para entender Cómo me cambio de piel, y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón, que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper, el miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón, que equivocarse es humano Y es necesario el dolor, ven ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Perdóname si no sé, caminar sin tropezar Es difícil borrar los temores del ayer Necesito de tu fe, para entender Cómo me cambio de piel, y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón, que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper, el miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón, que equivocarse es humano Y es necesario el dolor, que no hay peligro al creer en este amor Cómo me cambio de piel Eso Y cómo cambio de piel, y cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hablo, cómo le digo, cómo le hago entender Explícame, es que no sé, liberame de los temores del ayer Cómo cambio de piel, y cómo vuelvo a nacer Dime tú cómo le hago, mujer, cómo puedo romper ese miedo a caer Ay vida mía, ven ayúdame Ay vida mía, ven ayúdame Ay me, ayúdame Te necesito, ven ayúdame Y cómo cambio Y cómo cambio Y cómo cambio Cómo me cambio de piel No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Siga bailando que este money está empezando Por eso Están sudando Sigan peleando Están sudando Sigan peleando Están sudando Sigan peleando No se han dado falta como lo tengo ya que ando Están sudando Están peleando Están sudando Están peleando No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Esos trucos ya me los sé Esos dolores los pases Yo te odio en ese respeto Ante todos los confesos Si pudiera te pidiera que devuelves todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni me haces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Me lo paga y lo cago He sido testigo de tolas Yo me consente y tú lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solas Y nadie por todas las aceras Preguntándole adiós ¿Por qué el amor existe? ¿Y por qué si ya era tan bueno? ¿Te cambiarle? Tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a mal decir el día Que naciste en los chocolates En batería y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la verdad que esto mejore Y después de la lluvia sale el arcoíris Pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Esos trucos ya me lo hacen Esos dolor y lo pases Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Esos trucos ya me lo hacen Esos dolor y lo pases Estás en Sintonía En Boricorayco Radio Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Eso Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces es solo una ruedad A veces es solo una rueda Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué, si duele una pena Pa' qué, si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Y así es la vida Hay que vivir Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? La, la, la Voy a vivir para bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Va a llorar, va a sufrir Empieza a soñar, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a bailar Voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la Te viste en silencio llorando por un amor Una lágrima resbaló Desde lo más profundo del corazón Él solo te vio como objeto y nada más Con tal de utilizarte te enamoró Amor, ese tipo te engañó Te ilusionó, ese tipo te enamoró Y se marchó No llores más, no sufras más Que mañana la luz saldrá No llores más, no sufras más Que mañana lo olvidarás No llores más, no sufras más Que mañana la luz saldrá No llores más, no sufras más Que mañana lo olvidarás No llorarás Heridas que lleva tu alma y el corazón Pero nunca se pierda la calma con la razón Amor, ese tipo te enamoró Amor, ese tipo te engañó Amor, ese tipo te enamoró Te ilusionó, ese tipo te enamoró Y se marchó Que no llores más, no sufras más Que mañana la luz saldrá No llores más No llores más, no sufras más Que mañana lo olvidarás No llores más, no sufras más Que mañana la luz saldrá No llores más, no sufras más Que mañana lo olvidarás No llorarás Música Ayer me vieron tus amigas Y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco cerveza Con unos barceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontra ella Mujer tan bella, yo con una botella Me ven, te das pasita y en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me ven, te das pasita y en las garras de ella Me dijeron que acabas un poco triste Que te pusiste a beber Y yo no man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor Ahora por ti soy peor Música Yo me voy a matar mi despejo De la lluvia en la calle sin techo Pensando por qué te fuiste mujer Que te hice yo que no vas a beber Mujer tan bella, yo con una botella Me ven, te das pasita y en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella Me ven, te das pasita y en las garras de ella Ayer me dieron tus amigas Y andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loca en cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Nunca, 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 ya esperó tu amor No me reconoció Caímos como estrellas de madera Espera Y te busco en cada espacio Y cada esquina de la soledad Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se incendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan la traición Espera Perdóname si te fallé Si por amarte te asocié Mis brazos no intentaban ser cadenas Tu nombre Tu nombre no me deja en paz No hay forma de volver a enterar Y darle vueltas de reloj y arena Espera Y me pierdo en cada espacio Corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan la traición Espera Si no estás junto a mí ¿Cómo tú esperas que yo sin ti pueda vivir así? Espera 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 No podré sobrevivir Mi corazón Sin dirección Sin tu calor Ay no puedes sobrevivir Espera 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 Revolución y talento Roma Hunter Young Roma Hunter Young Roma Hunter Young Pensaba que el amor era todo dentro de mi vida Pensaba que había encontrado la mitad que buscaba Pensaba que el amor que vivimos era el más puro y verdadero Y ahora te me vas, te me vas de mi lado amor Ahora quien sabe mañana serás de otro Compartirás con otro el amor que un día me diste Ahora quien sabe amor me olvidarás Oh, quien sabe amor si mañana me recordarás Ahora que no me perteneces, quien será que te besará Quien será que te hará el amor, quien será que tú amarás Ahora que no me perteneces, quien será que te besará Quien será que te hará el amor, quien será que tú darás tu corazón Nada es para siempre Nunca lo tuve presente Creí que nuestro amor duraría una eternidad Ahora lo comprendo Y a la vez me arrepiento Por no aprovechar cada instante que pase a tu lado Mi amor Ahora que no me perteneces, quien será que te besará Quien será que te hará el amor, quien será que tú amarás Ahora que no me perteneces, quien será que te besará Quien será que te hará el amor, quien será que tú darás tu corazón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedancito a cada nena Solo un pedacito Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento mami Y desde el principio siempre estuve like Nunca me avisaron cuál era el problema Que tú estás rodeando porque amas nada Ahora me lo pongo y cambiaré el sistema Andar con gatas nuevas Sin repartir el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Muito obrigado Pa' ti ya no hay Uou, 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 uou No mundo debe ser adiós, yo quiero repartir mi corazón Uou, 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 uou Ahora te digo goodbye, muy obrigado, patrilla no hay Voy repartir mi corazón, ay, mi corazón Mas mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, ay, ay Un pedacito a cada medio, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, pedir agua da rango Uou, 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 uou Nuestro caso acabó Y es que tu has llegado a ser todo en mi vida Y es que tu has llegado a romper el hielo de todas mis fantasías Dime si no es verdad Que sientes nuevas cosquillas cuando hacemos el amor Que no es lo mismo que sentíamos con otros Lo nuestro es un amor para la historia Ay, dime si no es verdad Que cada beso que nos damos es de amor infinito Que aunque en el mundo vayan pruebas lo de nosotros es bonito Dime si no es verdad o soy yo que estoy enloquecido Ay, dime si no es verdad Que sientes nuevas cosquillas cuando hacemos el amor Que no es lo mismo que sentíamos con otros Lo nuestro es un amor para la historia Ay, dime, 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 dime si no es verdad Que cada beso que nos damos es de amor infinito Que aunque en el mundo vayan pruebas lo de nosotros es bonito Dime si no es verdad o soy yo que estoy enloquecido Dime si no es verdad das el amor Dime si no es verdad o soy yo que estoy enloquecido Este amor infinito porque tú y yo nos amamos Dime cómo le hago Ay, dime tú cómo hacer, cómo te hago entender Que estoy de ti enamorado, tú ves ¡Opa! ¡Chichi! ¡Pare, pa! ¡Pare, pa! ¡Pare, pa! ¡Pare, pa! ¡Dum! ¡Dum! Hay algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Siempre en mis sueños yo te encontraba Te espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Te espero, quiero contemplar tu sonrisa Contarte tantas canciones y ser parte de tu vida Música Algo dentro de ti que va cambiando Parte de tu silueta va creciendo Algo me dice que estás en la espera del fruto de nuestro amor Es algo bendecido por Dios que nos puso para los dos Queda poco tiempo esperando tu llegada Siempre en mis sueños yo te encontraba Te espero, te espero para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos y saber que eres mi alegría Te espero, quiero contemplar tu sonrisa Contarte tantas canciones y ser parte de tu vida Música Me dice que lo nuestro va muy rápido Yo voy así de rápido Pero me gustan las excusas, baby, no, no, no Porque te hace la difícil conmigo Si tú y yo sabemos que no eres tranquila Y quieres hacerme el cuento de que estás pita todavía, baby Y ella insiste que sí es tranquila Que sí es tranquila Y por eso no hace esas cosas conmigo Y yo le digo, baby, que tú no eres tranquila Que tú no eres tranquila Y por eso quiero hacerlo contigo, contigo, wow Para el cuarto ya, acabamos en el sofá Toda la noche te voy a devorar Y sacarte la ropa, prenda, comprenda Nos vamos a disfrutar Y no me digas que tú eres tranquila Porque te vi el otro día Saliendo con un par de amigas El antro al lado de la piscina Y ella insiste que sí es tranquila Que sí es tranquila Y por eso no hace esas cosas conmigo Y yo le digo, baby, que tú no eres tranquila Que tú no eres tranquila Y por eso quiero hacerlo contigo, contigo, wow Y a personas creerán que eres tranquila Pero no es cierto, te he visto peleando Y viajando en la esquina Como no falta, baby Y ahora me dice que no puede hacerlo conmigo Que coño te cruzas en mi camino Si sabes que estoy ansioso Eso deseoso de estar contigo Que no te niegue más Sigue tu destino Que yo estaré esperando la hora que vengas Y voy a soltarte el rojo de volar Para que aprendas mentirosas maquias Pero a lo mejor tú y yo Me dice que lo nuestro va muy rápido Yo voy así de rápido Pero me gustan las excusas, baby No, no, no Porque te hace la difícil conmigo Si tú y yo sabemos que no eres tranquila Y quiere hacerme el cuento De que está tinta todavía, baby Y ella insiste que sí es tranquila Que sí es tranquila Y por eso no hace esas cosas conmigo Y yo le digo, baby, que tú no eres tranquila Que tú no eres tranquila Y por eso quiero hacernos contigo Contigo Gente en la espía se es urbana Así es Lo mejor teño Lo mejor teño T.P.O.M. Atalaya producer Seguimos facturando Estás en sintonía En Boricuaraifradio Oye mi amor Tengo una historia que contar De este tiempo atrás Te contaré toda mi verdad Oye mi amor Préstame tu atención Que te tengo que hablar De una realidad De mi realidad Fue un amor lleno de engaños Farsedades, emoción y dolor Ella me engañaba Maltrataba Me abusaba Y mucho dolor En mi corazón En mi corazón En cuerpo y alma Meni Rodríguez Pero tú serás Pero tú serás mi pasión de amor Pero tú serás mi consuelo En las noches de dolor Oye mi amor Tú serás mi amor Tú serás mi anhelo Tú serás mi anhelo Por tú serás mi amor anhelo anhelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscando a alguien que te superara y por fin pude encontrarla, ella es mi amada. Ay, 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 oh. ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? ¿Quieres causarme problemas porque tengo otra mujer? Alguien que sí sabe amarme y me soporta y en la cama ella me sabe atender. Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa con tu carita de santa? ¿A buscar nada? ¿Para qué quieres volver? Y saliste a buscar que alguien que te cotizara y te limpiara. Yo nunca te fui infiel, solo te supe querer. Y te fuiste de mi casa con tu arrogancia. Y aunque ya te olvidé que te estuve alguna vez, ya de ti no queda nada. ¿A que mi alma no, 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 no. Si no me amas, ¿por qué vuelves a mi casa con tu carita de santa? ¿A buscar nada? ¿Para qué quieres volver? Si saliste a buscar que alguien que te cotizara y te limpiara. Yo nunca te fui infiel, solo te supe querer. Y te fuiste de mi casa con tu arrogancia. Y aunque ya te olvidé que te estuve alguna vez, ya de ti no queda nada. ¿A que mi alma no, 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 no. La NASA, DJ Flow. Chocoque, chocoque, chocoa, chocoa Pase, teque, cuchi, cuchi, mamá Cuchi, cuchi Estás en sintonía, en Boricuaray Radio Silencio, no hagan silencio Para que llorar, porque yo morí No quiero que traigan flores Recuerden que lo que expreso Solo ha sido el sentimiento de mi alma musical Prefiero el timbal en mi despedida Y que la armonía se pueda apreciar El guiro, la clave y un coro cantando El día que yo me muera Rupero, no hagan silencio El día que yo me muera Rupero, no hagan silencio No hagan silencio No hagan silencio No hagan silencio El día que yo me muera Rupero, no hagan silencio El día, el día que yo me muera No quiero que traigan flores Que traigan los cantantes Los cantantes Los cantantes peores No hagan silencio No hagan silencio No hagan silencio El día que yo me muera Rupero, no hagan silencio Para que, para que, para que llorar Porque, para que, para que, para que, para que. No hagas silencio, no hagas silencio, el día que yo me muera rum, pero no hagas silencio, prefiero en mi baile, en mi despedida, y que la armonía se pueda apreciar. No hagas silencio, no hagas silencio, el día que yo me muera rum, pero no hagas silencio. No hagas silencio, no hagas silencio, el día que yo me muera rum, pero no hagas silencio. No se va a dejar a los días de fiesta nacional, pues se ha marchado un rum, pero que debemos de recordar. No hagas silencio, no hagas silencio, el día que yo me muera rum, pero no hagas silencio. No hagas silencio, no hagas silencio, el día que yo me muera rum, pero no hagas silencio. No hagas silencio, el día que yo me muera rum, pero no hagas silencio. Oye, que fiesta de sal, que vengan los panderos, tanto que él me bomba y pleina. Oye, que fiesta de sal, que tengan los muchachos los barriles y las bailas. Oye, que fiesta de sal, que vengan los panderos, que para el cielo se marcha. Oye, que fiesta de sal, que vengan los panderos, que vengan los panderos, que vengan los panderos. No hay que atar mis manos ya, si con mi amor te voy a alcanzar. Y no veo por qué hay que protestar, si fui yo quien quiso empezar. Que pido ya no regresar, no temo a la oscuridad. Llámame ángel de la mañana, déjame y dime que aún me amas. Llámame ángel de la mañana y da una vuelta atrás. Sin mí, rayos del sol nacieron ya, pero nada va a cambiar. No importa si hemos de pecar, es nuestra decisión final. Llámame ángel de la mañana, déjame y dime que aún me amas. Llámame ángel de la mañana y da una vuelta atrás. Llámame ángel de la mañana. Llámame ángel de la mañana, déjame y dime que aún me amas. Llámame ángel de la mañana, déjame y dime que aún me amas. Y esto es Raquel y mi orquesta. Llámame ángel de la mañana. ¡Venga a buen paso! ¡La, la, 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 la. Llámame ángel de la mañana, déjame y dime que aún me amas. Llámame ángel de la mañana, déjame y dime que aún me amas. Llámame ángel de la mañana, déjame y dime que aún me amas. Llámame ángel de la mañana, déjame y dime que aún me amas. La, 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 la. De nuevo Luis El ángel Como simplemente amigos Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Pinge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Romántico y enamorado Tu ángel Chulita Bachatea, bachatea Siempre Con mirada Siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega con la noche Pinge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta Mira que yo te amo Pero ellos no aceptan nuestro amor La vida no aceptan nuestro amor Yo lucho, te busco Y no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Y no Si Yo soy el sonero feliz De nuevo Desde que te fuiste Voy bailando sin destino Voy bailando sin destino Desde que no estás Ya no soy el mismo Mi mundo cristalino Con tu adiós Lo quebranzaste Ya sin ti no es lo mismo Solo y triste me dejaste Desde que te fuiste Mi vida cambiaste De mí te olvidaste Al conocerlo a él Al conocerlo a él Ilusiones perdidas El alma vacía Y aún no puedo aceptarlo El por qué tú no estás Cuando conociste Cuando conociste mi mundo Quebrantaste Solo me dejaste Sin ninguna discusión Hoy bajo sin destino Hoy bajo sin destino Añorando el cariño Que hoy tú compartes Que hoy tú compartes Con otro amor Sí Desde que te fuiste No te he podido olvidar Voy bailando sin destino No soy el mismo Desde que tú no estás Desde que te fuiste No te he podido olvidar No te puedo olvidar Me espera la soledad La soledad Desde que te fuiste No te he podido olvidar Lo que hago es recordarte Lo que hago es soñar Desde que te fuiste No te he podido olvidar Y dime, 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 dime Dime qué pasó Qué pasó entre tú y yo mujer Y como ya tú no estás Me pongo a escuchar el piano Juega, Eric Tema, 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 Tema Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.